Dutarini, con Marcelo Comparini. Voy a preguntarle al profe Roby, ¿qué es un microondas? ¿Qué es lo que está pasando allá adentro? Ahora le pregunto. Ya, yo creo que los dos profes hemos alguna vez vivido solos y hemos necesitado microondas como nada más en la vida. Es salvadora, es tremendo. Y por eso quería partir preguntando por la historia de este maravilloso... ¿Dónde sale el horno de microondas? Sí, ¿de dónde sale? Porque antes existía el horno. Bueno, todavía tenemos horno eléctrico. A leña. A leñita. A gas. Hay que decir que hay una gran diferencia, ya que vamos a conversar del microondas, que los hornos, como tal, el de la cocina, el eléctrico, tienen una forma más natural... Fuego. No, más natural de calentar algo. Ya, el microondas es absolutamente distinto a las otras formas de calentar en un horno. Es que el microondas hace trampa, eso es lo que pasa. Ya sabía, ya sabía. Tú tienes tres formas de calentar algo. A ver. La primera es que pongas en contacto algo frío con algo caliente. Listo. Eso, lo que está frío, se va a empezar a calentar. Por ejemplo, estoy pensando en cocina, por ejemplo, el sistema de la cocina pascuense. Piedras calientes, piedras calientes, o el mismo en Chiloé, ¿cómo se llama el...? El que hacen para el curanto. El curanto. Eso mismo. Piedras calientes y eso cocina. Primera cosa. Esa es la primera. Segunda. La segunda, si tú tienes, por ejemplo, una olla con agua en el fuego. No sé si tú has visto donde estás haciendo fideos, los fideos van como subiendo y bajando. Subiendo y bajando. Hay una corriente, hay una corriente, claro. Y lo que hace, las capas más cercanas al fuego se empiezan a calentar, empiezan a subir y las capas que están más lejos bajan. Eso genera una corriente. Y ahí se va calentando todo el líquido o el gas. Eso se llama convección. Convección. Y eso es la forma que tiene, por ejemplo, el clima de funcionar. Entonces tenemos contacto, tenemos convección. Y la tercera forma, y aquí te voy a ver. El pollo a la brasa, por ejemplo. Eso sigue estando dentro de las dos. Ya. Porque igual el pollo entra en contacto en algún momento con el fuego o con el aire. El aire caliente. Pero ahora yo te pregunto, ¿cómo el sol nos calienta a nosotros si no lo estamos tocando y no hay aire que se mueve entre medio? Pero el fuego es como una gran fogata que está lejos. Hay una, algo nos tiene que tirar. Sí. Que no, que no es, que ni nos toca ni tiene un fluido. Esa es la tercera forma de transmitir calor. ¿Qué es? Que se llama radiación. Radía cosas. Y radia cosas. ¿Estaba convencido de que el sol era igual que una fogata, pero lejos? Sí, pero entre tú y la fogata hay aire. En cambio aquí no. Aquí no. Entre la tierra y el sol no hay nada que conduzca el calor. Entonces, de hecho, las estufas eléctricas, por ejemplo, cualquier estufa, pero si tú estás cerca de una estufa, a ti te llega el calorcito del aire por convección. Claro. Te llega la radiación que produce. También. Pero si tú llegas a tocar ahí, te quemas y ahí también te llega calor. Claro. Pero tienes las tres formas. Podría ocupar las tres, perfecto. Y el microondas no hace ninguna de las tres. ¿De cuándo estamos hablando que a alguien se le ocurrió una cosa así? Mira, desgraciadamente, creo que esto está como para ese capítulo de los científicos locos. Hubo una persona que estaba intentando utilizar un elemento llamado el magnetrón. El magnetrón es un aparato. El magnetrón es como un luchador de luchas libres mexicanos. De hecho, era uno de los... Ahí viene el magnetrón. Era uno de los robots del festival de los robots del supermagnetrón. Resulta que este tipo estaba... Este aparato transforma energía eléctrica en ondas electromagnéticas. Como, por ejemplo, para anular un radar. Todo tenía un objetivo bélico. Ya, ¿y lo que estaba tratando de hacer este tipo era? El tipo quería anular radares, pero también estaba diseñando un arma para enviar ondas electromagnéticas, calentar el agua de los cuerpos de los soldados enemigos. Y que explotaran. Y que explotaran, quemarlos a distancia. Como una... Hacía lo más flash gordo de lejos. Lanzaba el rayo este, la microondas. Es que era una onda electromagnética. La microondas todavía no existía. Y le iba a calentar el... Ya, entonces lo que quería era una onda que calentara el agua. Claro. Entonces, quería calentar el cuerpo ajeno. Da lo mismo... No estaba pensando en el agua todavía. Por favor, todo el rato hemos estado hablando de cien, sino porno. No, yo estoy hablando de eso, por favor. Sí, estaba hablando. No estaba rebasando. Entonces, en algún momento él experimentando, prendía el magnetrón, qué sé yo, y de repente se da cuenta que una barra de chocolate que él tenía en el bolsillo se le fundió. Y él dijo, pero ¿cómo pasó esto? Si no... O sea, ya, yo dejo un chocolate en el bolsillo, a lo mejor se me derrite por el calor del cuerpo. Por el calor del cuerpo. Pero no de la forma en la que le pasó. Él como que le empezó a burbujear, qué sé yo, y a él no le pasó nada. Dijo, chuta, ¿qué pasó? Puedo calentar comida a distancia. Y empezó a probar con otras comidas. Pero siempre el efecto y lo que hace esto es hacer funcionar el agua. Lo que hace, lo que se dio cuenta es que las ondas que podía generar un magnetrón eran ondas electromagnéticas de longitudes muy pequeñas. Por eso se llaman microondas. Él podía generar estas microondas y ordenar las moléculas de agua. Las moléculas de agua tienen como un positivo y un negativo, como una pilita. Ya. Entonces, las que con esta... Son dos. Con esta microondas. Son dos de... H, dos. O. Claro, las dos de hidrógeno y la de oxígeno. Entonces eso te genera un más y un menos, un polo. Ya. Entonces, estas ondas electromagnéticas, estas microondas, al pasar por la comida, por la sustancia, ordenaban, las forzaban a las moléculas a moverse. A moverse, ya. Y ese movimiento, esa vibración, emula el calor. El calor lo que hace es energía en transferencia, en transmisión, y mueve, hace vibrar a las moléculas. Pero todas. Estas microondas hacían vibrar específicamente las moléculas de agua. Y es por eso de que se calientan los elementos que tienen agua. La comida tiene mucho. ¿Y por qué se calienta el plato? ¿Por qué? ¿Te acuerdas las tres formas que te mostré, que te expliqué del...? ¿Se calienta porque está caliente la comida? Porque está tocando la comida. ¿Entonces mete un plato solo y no se va a calentar? No. ¿Y por qué de repente se calienta más que la comida? Ah, puede que un plato solo se caliente porque el proceso de creación de la cerámica no es perfecto. Y deja. Y puede haber en su interior pequeñas burbujitas de aire que tienen agua. Ya. Y eso puede calentar efectivamente el plato. Entonces, dentro del microondas se irradia... Se generan estas microondas y lo que hicieron, lo que hizo este tipo para evitar cualquier accidente, cualquier cosa peligrosa que pudiera pasar con el cuerpo, porque el cuerpo tiene harta agua también. Sí. Dijo, ya, es que no voy a hacer un arma, me voy a hacer más millonario vendiendo un microondas. Le hizo una jaulita metálica alrededor para que las ondas rebotaran dentro. Y se queden dentro y no salen. Entonces, rebotan, rebotan, rebotan y tú tienes que empezar a mover la comida en el interior para que agarre todas las ondas que puedan. Ahora, interesante de que ciertas comidas no se calientan uniformemente, como que queda el centro más el otro, ¿por qué puede ser eso? Primero puede ser porque el plato no se está moviendo. Ya. Y segundo, porque las microondas también tienen una capacidad de penetración en la comida. Ahí llega un punto en que ya no. Lo que pasa es que la gente tiende a pensar que las comidas en el microondas se calientan de adentro hacia afuera. Y no. Pero no es así. Las ondas tratan de entrar a la comida y si yo no estoy moviéndola, las ondas hay un punto en el que no se meten más. Por eso es buena idea, ya que estamos hoy día casi dando consejos. El arroz, por ejemplo, es bueno después de un minuto revolverlo. Revolverlo, exactamente. El puré, qué sé yo. Porque lo que no tiene que hacer es, bueno, los microondas están hechos para no funcionar si uno abre la puerta. Pero si el microondas siguiera funcionando, yo no le voy a meter la mano ahí. Ya, clásica pregunta. ¿Por qué pasa eso que si uno mete un fierro, empiezan las chispas? Porque estas ondas de microondas tienen una particularidad que se llama, son ondas ionizantes. Lo que significa es que mueven electrones también. Son capaces de mover electrones y de generar pequeñas corrientes eléctricas. Los metales tienen muchos electrones libres, por eso conducen la electricidad. Entonces, si tú pones algo dentro metálico, estas ondas van a querer meterse por el metal y generar corrientes. Y eso puede generar chispas. ¿Y son chispas? ¿Puede haber un incendio? Exactamente, puede generar un incendio. Pasa con objetos metálicos, pasa con uvas. ¿Uvas? Tú puedes poner una uva y te va a tirar chispas. ¿Y por qué eso? Porque el líquido que tienen, tienen mucha agua, mucho líquido, tienen moléculas que son llamadas electrolitos, que son buenas para el cuerpo, para recuperarse, pero también se alinean al punto de que pueden generar pequeños arcos eléctricos con estas ondas. ¿Qué otra cosa no hay que meter al microondas? Estoy sorprendiendo. Mascotas. Idealmente no. ¿Seres vivos no? ¿Seres vivos? Ninguno. Porque nosotros somos un 60% de agua. Si empiezan a vibrar mis moléculas de agua, le vamos a dar la razón al tipo que primero quiso hacer un arma. Y va a explotar, claro. De hecho, tú puedes, mira, tú puedes estar cerca al microondas y no te va a pasar nada. Puedes estar mirándolo y no te va a pasar nada. Pero si el microondas llega a tener alguna filtración en esta jaula metálica que tiene, alguna de esas ondas puede escapar y sí puede generarte un daño, por ejemplo, en los ojos. Que es muy... Ya, o sea, si a alguien por algún, porque se le cayó el microondas, se hace una pequeña fisura... Hay que... No, no hay que usarlo. Ya, perfecto. ¿Qué otra cosa no hay que meter? Porque me golpeaste con la uva. ¿La sandía? No, con la sandía no pasa. Bueno, si tenés un microondas que te quepa una sandía... Bien, bien. Pero un pedacito de sandía. No, la verdad no va a pasar nada. Pero qué sagrado. Una sandía caliente, Marcelo, ¿no? Bueno, qué plato... Hay que... Gourmet. Es una cosa gourmet. El chef siempre está buscando nuevos sabores y nuevas cosas. Lo que puede pasar también es que si hay filtraciones, el Bluetooth o el Wi-Fi cerca al microondas puede verse alterado. Ah. Porque interfieren con las ondas que están entrando o saliendo de tu celular. Ya que estamos hablando de microondas, ha habido mucha mitología en torno a las ondas que no se ven, que pueden provocar cáncer, que pueden provocar, qué sé yo, distintas cosas. Que más... Se ha pensado en el celular y también si uno está muy cerca del microondas. ¿Es real? Si el microondas está bien, en buen estado, no te va a pasar absolutamente nada. De hecho, creo que es infinidad de gente que nos está escuchando tiene que haber estado con el ojo frente a la puerta del microondas viendo la comida, cómo gira. Y no hay problema. Y no pasa absolutamente nada. Y las filtraciones son peligrosas. De hecho, es más probable que te dé, es más fuerte la radiación que te llega del sol que la que te pueda generar cerca al microondas. Ahora, los microondas solo se crearon, más o menos en eso hay formatos varios, pero formatos pequeños. No hay un gran microondas al porte de esta pieza. Los primeros eran gigantes. ¿Y eso existe? ¿Va a meter una vaca entera? No. ¿No? Es que los primeros, cuando inventaron los... No estoy pensando en una vaca viva. Estoy pensando en hacer un asado más rápido. Un gran asado, sí. Mira, los primeros microondas eran efectivamente gigantescos porque además necesitaban un sistema de refrigeración, porque el magnetrón se calienta mucho. Ah, ya. Entonces tenían que hacer todo un sistema de cañerías con agua para poder utilizar el microondas. Entonces era muy caro, no funcionaba. Bueno, es una de las cosas más impresionantes del microondas. En algún momento era un elemento más o menos lujoso. Era costoso y gigante. Y ahora, claro, ante el peor, ante el menor daño y... Es que puedes comprar otros tiros. Claro, y es muy barato ahora. Y de hecho, cambiaron eso por ventiladores. Por eso tienen un ventilador en los microondas. Ya. Porque te permiten enfriar los circuitos que están dentro. Se hizo más pequeño, se hizo más barato y los primeros que lo compraron fueron las tiendas de comida rápida. Los restaurantes fueron los primeros que compraron. Y después comercialmente ya lo podían obtener en cualquier parte. Ahora, entiendo que los chefs lo miran como una cosa muy menor. No es un utensilio para cocinar. Claro, claro. Es para el apuro. En Estados Unidos y otros países donde la vida del soltero es de comida que viene ya casi lista para meter al microondas y comerla. La pre, no sé cuánto. La pre, pre lista. Al tiro. Pero si alguien va a cocinar de verdad, ocupa un horno de verdad, ocupa a la antigua. Ahora, me quería centrar en otros usos. ¿El desarrollo del microondas nos llevó a generar otras cosas que también fuesen útiles de este sistema? Mira, el sistema igual se fue desarrollando en forma paralela. No se creó un rayo de la muerte. Pero sí se crearon elementos que distorsionaban radares. ¿A través de este mismo sistema? A través. Fueron dos caminos paralelos. Uno hago en este caliente poscomida. Pero también nos sirve para alterar radares. De modo que no solamente el vehículo que yo tenga sea invisible. Si es que me llegan a detectar, yo le voy lanzando microondas al radar para que se desordere. Ya, y en esta cosa bélica, nadie logró crear una cuestión dirigida. Es que resultó que terminaba usando demasiada energía y no valía la pena. Porque tenía que tenerlo apuntando tal vez a alguien. Estaba pensando... No, porque necesitas mucha energía en un espacio muy pequeño para que lo vayan trayendo los tipos de la guerra. Ya. ¿En la conquista espacial se ocupa mucho microondas? Digo, para que... No, fíjate. No, fíjate. Y ocupan un libro. Lo más seguro, de hecho, ni siquiera calientan la comida a los astronautas. Los astronautas se comen un montón de batidos, un montón de fruta picada. Son puros sobrecitos de comida a llegar y listo. Pero me da la sensación de que cuando esta gente que quiere hacer el viaje, que van a costar muy caro, eso van a tener que hacer una comida un poquito más heladora. Es que les van a tener que hacer un entrenamiento previo. Les van a decir, no, mira, no vas a poder desayunar tostadas con pastitas, con queso. No, no vaya a poder. Lo que van a hacer, la tostada, la pasta y el queso, te lo van a moler y te van a servir una pasta de color ocre y es lo mismo. Por eso ya no estoy interesado en eso. Volvamos al microondas. A lo mejor un asadito acá en la... Claro, pero viste que los hornos tienen esta cosa de que utilizan radiación y la convección del aire para calentar uniformemente todo lo que hay dentro. Todo lo que hay dentro. Pero el microondas, al forzar el movimiento de las moléculas de agua, entre comillas, calienta. Por eso también el calentado en el microondas dura muy poco. Porque dejan de virar las moléculas de agua y listo, ya no hay calor. Ah, tiene razón. Uno tiene que comérselo a menos luego o si no se enfría. Y eso es muy distinto al otro tipo de... Claro, tú calientas una empanada, por ejemplo. La calientas en un horno, te dura 10 minutitos a buena temperatura. Bueno, todo el mundo ya a esta altura sabe que, por ejemplo, las masas en el microondas quedan medio ablandengue, le produce un efecto que no es el que uno está buscando. Crujiente no va a quedar. Cosas que no se pueden meter en el microondas. Cualquier objeto de plástico o de goma puede tener burbujas de aire dentro. No sé por qué yo experimenté eso. Una taza como con un mango de goma, le empezó a salir como una ampolla. Todo por la ciencia. No, es así que fue un error. Fue por la ciencia. Y huevos no los puedes poner porque el huevo tiene la particularidad de que su tamaño es más o menos similar al de algunas ondas. Entonces la onda queda encapsulada completamente el huevo adentro. Y eso lo calienta tanto, revienta el huevo. Pero es un lindo espectáculo. No, es bonito, pero la limpieza después no te la encargo. Ya, buenísimo. Tenemos hoy en Dubarini microondas a la venta. Todos los microondas vienen con un sticker de Dubarini. Con las instrucciones de qué es lo que se puede hacer y un link directo a este capítulo para que sepan qué pueden hacer y qué no pueden hacer. Muchas gracias, profe. YouTube, Spotify y Emisor Podcasting. Búsquenos ahí. Todas las plataformas. Hasta la próxima. Podrían ver en mi gonga. Escucha este y otros podcast en emisorpodcasting.com y donde sea que escuches podcast. Emisor Podcasting.